En este tutorial les voy a presentar el uso de las estrategias para resumir el texto que ven en pantalla. Fíjense, para demostrarles cómo resumir este texto, primero me va a valer de una serie de estrategias que ustedes ya conocen. Luego voy a aplicar las estrategias del resumen. Este análisis previo los va a ayudar. Así que es importante que presten atención. Lo primero que voy a hacer es fijarme en el título. Y en el subtítulo, si el texto tiene subtítulos, eso también va a ser muy importante. Ustedes pasan por alto a veces los subtítulos y resulta que los subtítulos también los van a ayudar, sobre todo a cuáles son las ideas principales que estaba planteando el doctor a lo largo del texto. Entonces me voy a fijar en el título y los subtítulos porque me va a guiar para lo que va a ser el tópico o la idea o las ideas principales que va a plantear el autor con respecto a un tema, un tópico determinado. También me debo fijar en quién escribió el texto y el año en que se escribió el texto. Otro elemento en el que me voy a fijar es cómo está organizado el texto de forma muy sencilla. ¿Cuántos párrafos tiene? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos este texto. Una vez que he hecho este análisis muy sencillo, me voy a aplicar una estrategia que ya ustedes conocen. Voy a leer el texto rápidamente, lo voy a escanear rápidamente y voy a identificar todas las palabras o nociones que se asocian y que se repiten a lo largo del texto. Voy a hacer esa lectura. Una vez que hago esa lectura, me doy cuenta que una de las nociones que se repite es divisiones o brechas digitales. O sea, una de las primeras que se repiten. Divisiones o brechas digitales. Fíjense que si me voy al primer, primero aparece en el título, segundo aparece en el primer párrafo y fíjense la diferencia entre el título y la primera vez que aparece la noción. Aquí está en plural y esto es muy importante. Aquí está en plural. Es decir, que el tema es brechas digitales, no una brecha digital o un solo tipo de brecha digital. O sea, que aparece brecha digital, aquí aparece brecha digital, aquí aparece la brecha en singular, pero ya culminando el segundo párrafo, aparece en su forma plural, las brechas o las divisiones. En el siguiente párrafo, en el tercero, inicia con esas o aquellas divisiones también en plural. Lo que ya me está indicando es donde más o menos va el autor, ¿verdad? Es decir, parece que hiciera un planteamiento muy general de la noción o el concepto de brecha digital, inmediatamente nos habla, seguidamente nos habla de brechas digitales. Probablemente el autor, y esto es simplemente especulación por el momento, probablemente está haciendo una crítica acerca de, o algún planteamiento, acerca del uso del concepto muy simplista de brecha digital. Probablemente ya vamos a corroborar eso más adelante. A ver, fíjense, aquí también se repite brecha digital, pero como parte de un título, esto también es importante y a veces los estudiantes lo pasan por alto. ¿Por qué es importante? Porque probablemente el autor se está valiendo de otras referencias, de otros autores, para sustentar su planteamiento. Fíjense, aquí ya aparece en plural también, three major divides, tres brechas o divisiones principales. Inmediatamente tengo ejemplos, la brecha global, la brecha social, la brecha democrática. Inmediatamente tengo de nuevo la brecha digital, pero como parte de un título de nuevo. Aquí se repite también como parte de un título y esto es importante, por con seguridad del autor, se está valiendo de alguna referencia para sustentar su planteamiento, como lo dije anteriormente. Bien, entonces ya sé que una de las nociones principales tiene que ver con brecha digital. Ahora, ¿qué es exactamente brecha digital? Vamos a hacer otra lectura rápida y a ver qué otras nociones se repiten. Y me doy cuenta que se repite, por supuesto, la que está en el subtítulo, conceptualización. Fíjense, aquí tengo noción, noción, mantra, que es algo que se repite y repite todo el tiempo. Aquí el uso de brecha, que también está asociado a concepto o noción. Aquí tengo esta frase, nuanced analysis, que es un análisis de los distintos matices del concepto, en este caso de brecha digital. Los diferentes usos del concepto de brecha digital. Y luego tengo por último, reconceptualización, que sin ninguna duda está relacionado con esta noción de conceptos, nociones, etc. Yo sé, sin lugar a dudas, aquí me están planteando algo con respecto al concepto de brecha digital. Como dije anteriormente, probablemente es un planteamiento nuevo por parte del autor, después de aclarar que es brecha digital, probablemente, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer alguna otra noción que se repite y que sea importante considerar. Considerar sí. Fíjense que aparecen tres adjetivos que son importantes porque están relacionados con conceptos, ¿verdad? Es decir, son unas evaluaciones que hace el autor con respecto al concepto de brecha digital en singular. Primero que es elástico, por elástico entiendo que ahí abarca para todo ese concepto de brecha digital. Shorthand también es escribir o hablar de algo de forma muy sencilla, ¿ok? Muy simple. A one size fits all approach, approach, fíjense que es un grupo nominal, el núcleo es approach, enfoque, un enfoque donde cabe de todo, ¿ok? Que también abarca para todo. Pero fíjense que con esos tres adjetivos ya el autor está evaluando el uso del concepto de brecha digital y probablemente él va a hacer un planteamiento nuevo cuando hable de brechas en plural y no en singular. Ok, entonces ahora voy a identificar todas las ideas principales. Voy a leer párrafo por párrafo rápidamente para tratar de identificar si hay nociones que sean importantes para mi resumen. Cuando leo el primer párrafo, definitivamente digo es importante porque el autor señala cuando se comienza a utilizar la noción o el concepto de brecha digital. Fue en la década de los 90, es decir, el siglo pasado. No siempre el primer párrafo va a ser importante porque si es un párrafo introductorio probablemente no lo va a ser. Pero en este caso sí lo es porque me ubica en el tiempo, ¿verdad? En el inicio del uso de este término brecha digital. Me voy al siguiente párrafo a ver si es importante y digo si es importante este concepto. Es importante porque aquí el autor está criticando el uso del concepto de brecha digital. Se utiliza de una forma muy simplista, muy genérico. No sé si recuerdan los tres últimos adjetivos que les estaba señalando al final del análisis previo. Donde indicaba que era muy elástico, que era un enfoque donde abarca todo. Bien, esa es una idea importante porque es una crítica que hace el autor. Lo que debo esperar más adelante es algún tipo de propuesta por parte de Bruce Arnold con respecto al concepto de brecha digital. Cuando leo los siguientes párrafos, el tercero, el cuarto y el quinto, me doy cuenta que están haciendo el mismo planteamiento. Entonces voy a combinar las ideas y las voy a expresar de esta manera. Identifico quien lo dice, que es Bruce Arnold. En lo que hace es un cuestionamiento de esto. ¿Qué es esto? Bueno, se usó tan simple del concepto de brecha digital y propone que la definición de brecha digital va a estar dada por el contexto donde se dé esa división o esa brecha. Y de hecho, entonces, para sustentar su planteamiento, se vale de Pippa Norris, un autor, donde habla de distintos tipos de brechas digitales. Habla de la brecha digital en el mundo desarrollado y subdesarrollado o entre países pobres y ricos. Es decir, según el contexto, esa noción de brecha digital va a variar. Entonces podemos hablar de tipos de brechas digitales. La última noción es el último párrafo. Fíjense que son ejemplos, pero el autor ya ha repetido uno con Pippa Norris hace referencia a un autor. Y en este último párrafo hace referencia a varios autores. Por lo tanto, es importante mencionar que hay otros autores que sustentan el planteamiento de Bruce Arnold con respecto a los distintos tipos de brechas digitales. Y fíjense que, ¿cómo lo resumo? Otros análisis similares sobre este concepto son los de Walshauer y Branco. Y además indico las fechas, ¿verdad? De cuándo fueron publicados los libros. Fíjense que aquí ya tengo mis tres ideas principales. Fíjense que cada una de esas ideas principales fueron expresadas con las propias palabras de la persona que hizo el resumen. No se hizo ninguna traducción. Ya tengo aquí mis cuatro ideas. ¿Ahora qué voy a hacer con esas cuatro ideas? Esas cuatro ideas, una vez que haya hecho este análisis, las voy a escribir en un párrafo para resumir mi texto. Vamos a ver cómo nos quedaría ese resumen una vez de haber identificado estas ideas principales, de haber eliminado información irrelevante, haber parafraseado, haber escrito en forma muy, muy, en la medida de lo posible, objetiva, mis ideas, ¿verdad? Respetando las ideas del autor. Fíjense cómo me queda mi texto. Lo primero que hago es escribir la traducción del título y del subtítulo. Al menos en este tipo de texto, ¿ok? Porque si es un texto que tiene varios subtítulos, no voy a traducir todos los subtítulos. Pero en este caso sí, porque tengo el título y inmediatamente un subtítulo. Entonces hago la traducción. Rechas digitales, conceptualización. Inmediatamente escribo mi resumen. Fíjense que en este caso, a pesar de que yo identifique cuatro ideas principales, lo resumo en tres. Vamos a ver qué hice. Lo primero es que inicio mi resumen con la frase, según Bruce Arnold 2007. Es decir, yo no escribí este texto. Este texto fue escrito por Bruce Arnold. Yo lo que estoy haciendo es el resumen del texto, respetando las ideas del autor. Inmediatamente tengo una oración. Fíjense que esta oración está compuesta por el párrafo 1 y el párrafo 2. No sé si recuerdan que en el párrafo 1 el autor mencionaba cuando se comenzó a utilizar la noción de brecha digital. Y en el párrafo 2 hace la crítica de que es una noción muy simplista, muy elástica, donde abarca todo. Bueno, esas dos nociones las uní. ¿Cómo las uní? Simplemente esa crítica que hace del concepto genérico o simple de brecha digital, lo agrego como una especie de inciso. Fíjense que está acá. Aquí escribo que a partir de la década de los 90 se comenzó a utilizar el término brecha digital en forma muy genérica, que es la idea del párrafo 2, para referirse a no tener acceso en línea o banda ancha. Ahora, la siguiente oración son las ideas que aparecen en el párrafo 3, 4 y 5, que son las que les mostré en el análisis anterior. Y la última oración que son los ejemplos o las referencias a las que hace el autor para sustentar su planteamiento sobre las brechas digitales. Y allí tengo, ese sería el párrafo 6. Entonces allí tengo mi texto resumido. En tres oraciones. Y muy coherente, porque fíjense, no solamente utilicé según Bruce. Fíjense que en este, aquí utilizo otros análisis, ¿ok? Utilizo otros para indicarle al lector que se mencionan varias referencias en el texto. De nuevo, para sustentar lo que plantea el autor. Fíjense, aquí menciono el autor. Aquí lo mencioné por primera vez. Nombre y apellido, fecha. Y aquí menciono el autor. En este caso, como se mencionan otros autores, también indico sus apellidos y la fecha de publicación de sus libros. ¿Ok? Bien. Ahora. ¿Qué viene? Vamos a resumir las estrategias que se utilizaron para llegar a este resumen. La primera estrategia fue identificación de ideas principales. La segunda, eliminación de información irrelevante, como citas, ejemplos de ideas secundarias. En este caso, hay una excepción. Como los ejemplos se repiten mucho, que son las referencias, era necesario mencionarlas. Se combinaron ideas, no solamente en el párrafo, sino también cuando escribió el resumen, dos ideas que había identificado, no sé si recuerda, también las combiné. El parafraseo, expresé el resumen o se expresó el resumen con las ideas de la persona que resumió ese texto. Objetivo, no hay evaluaciones por parte de la persona que escribió el resumen. Y se utilizaron frases para darle coherencia y cohesión al texto escrito en español, además, que fue escrito en un solo párrafo. Vamos a ver cómo representar eso gráficamente. Primero, este es el texto de una página. Lo reduzco a poco menos de media página en tres oraciones, utilizando las estrategias que acabo de mencionar. Gracias por ver el video.